Esta polémica acabó estallando en Lorca. Una tierra en la que las granjas y macrogranjas porcinas forman parte del paisaje. Complicando la vida a vecinos como Feli. Lo preocupante son las vasas de purines, que miren a qué distancia están. Es que esto ya es increíble, es increíble. Acaban de construir un cebadero de cerdos frente a su casa. Con los olores, con las moscas y con todo, yo no voy a poder ni tender ropa. Ni poner una mesa como ponemos en el verano y estar a gusto con nuestros hijos y nuestros nietos y todo aquí en la puerta, no lo vamos a estar. Feli y su marido temen los olores y la contaminación cerca del hogar que antes fue de sus padres. Está mi marido, está mi padre, mi hijo, mi sobrinico. Y mucho antes de sus abuelos. Mis abuelos fundaron aquí esta casa donde yo vivo hace como 70 años o más. Yo he vivido aquí muy feliz, tanto mi infancia como ahora, mi vieja. Y que yo me hagan esto, pues no. No, 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 no vivo feliz. No vivo feliz. Yo me emociono porque conservar lo de mi abuelo y de mi padre ha sido lo más grande para mí. Y que ahora me hagan esto, pues yo no me voy a ir de aquí y entonces no voy a poder vivir. El marido de Feli, Paco, también se emociona durante la grabación. No, no, no hemos jubilado. Ahora vamos a estar muchísimo tranquilos. Y ahora viene el chino. ¿Quién es una cosa? Teme no poder tener una jubilación tranquila. De momento la instalación no está en funcionamiento. No tiene asegurada ni el agua. Y Feli no se lo va a poner fácil. Han querido llevarse el agua de nuestro pozo. No pueden llevársela porque no les pertenece. Y se les va a poner muy crudo de que se van a llevar el agua, ¿no? Porque no los vamos a dar. Para evitar situaciones como la suya, el Ayuntamiento de Lorca iba a regular la semana pasada las distancias entre granjas y núcleos de población. Pero en la puerta unas 300 personas se manifestaban en contra. Y todo iba bien hasta que un grupo organizado de pronto decidió entrar por la fuerza. Allí dentro estaba Feli. Fuimos porque también nos interesaba de enterarnos de muchas cosas, de las distancias y de todas esas cosas. Y claro, los asaltaron. Decían que iban a prenderle fuego. ¡Solizos! 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 Se enfrentó allí unos cuantos y digo, madre mía, esto va a haber palos para todos. ¡Ey, ey, malo! ¡Vamos, vamos, vamos! Y nosotros nos sacó la policía descortado. Tengo mucho miedo, pasé. Acabo llorando porque no hay derecho a que nos hagan un asalto así. No, no hay derecho. Que sea,ặc estado ya directa.